Música ¿Han escuchado algo de los más? Sí, yo cursé 2 este trimestre Justo yo estoy haciendo los trámites para cursar 2 este trimestre ¿Sabes? El licenciado Ay, ¿eso es el trimestre? ¿En serio? ¿Qué cuyo? ¿Quieres saber por qué trabajaron de minors? Los minors son certificaciones que te permiten desarrollar tus competencias en distintas áreas mientras continúas con tu formación profesional Estos programas de corta duración suponen una ventaja competitiva ya que te permiten crear un perfil único al combinar tus intereses personales y profesionales Cursar o no cursar un minor Aquí te dejamos 5 razones por las que deberías añadirlo a tu lista de formación 1. Te garantiza mayor empleabilidad 2. Un perfil atractivo para empleadores 3. Una visión global más completa 4. Networking con estudiantes y profesionales de distintas carreras 5. Un perfil multidisciplinario con el que estarás capacitado para responder a las demandas actuales y futuras de la sociedad global Consulta nuestra oferta con más de 70 programas ingresando al sitio web de Nonimet www.onimet.edu.be en la sección de minors Allí también tendrás disponibles los formularios de inscripción y el correo de contacto para más información Entonces, ¿estás listo para crear un perfil único profesional aquí en Nonimet? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!